Pusen la pinche cabecilla de melona Pusen la pinche cabecilla de melona Pusen Ahorita que lleguen así que la presa no le voy a dar ¿Tú me sabes? ¿Dónde están las velocidades? Tengo Toma la pelicula Toma la pelicula 1,2,3 A mí me subo ¿Ves? ¿Qué? Espérate De aquí De aquí Ahí están cabezones ¡Do te vea! ¿No puedes perder? ¿Losan? ¿No lo digo? Taba la pelicula ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es lo que nos hace? Un abonero de Coppel. Se le acabo la pila. Un abonero de Coppel.